El día de hoy chicos, quería traerles 3 texture packs favoritos que todos ustedes me pasaron por mi Instagram Pero aparte de que me suspendieron mi cuenta de Instagram, creo que se merece este texture pack que estoy probando el día de hoy Un solo video porque me lo pidieron y me lo recomendaron demasiado Así es que chicos, el día de hoy tendrán el paquete de texturas más recomendado, más pedido y más mandado por todos ustedes Disfruten el video Bienvenidos chicos a un nuevo video El día de hoy estamos usando y vamos a jugar chicos, la temática del día de hoy Pues será jugar con el paquete de texturas más pedido, más solicitado, más jugado Y vamos a jugar con toda esta gentecita que anda por acá chicos El texture pack que voy a usar el día de hoy chicos, es un texture pack que absolutamente todas las personas me lo piden Todas las personas quieren que lo suba, ya que creo que es el favorito de todos ustedes Bueno, pues ya que este texture pack es tan solicitado chicos, creo que voy a tratar de ponerle un poco atención a este texture pack Y ver si es bueno, no sin antes o no, sin perder la intensidad de la partida y sin rusharle a las personas Creo que en este servidor está demasiado épico rushar chicos, porque se puede saltar de isla en isla Se laggeó un poquito a este jovenazo, jovenazo que está pasando con usted, que está sucediendo con usted Me hace team, pero la verdad es que Quecillo no quiere team, porque Quecillo es el primer matateams de todo el planeta chicos Así que vamos a matar a este jovenazo, el aim aim como que me ripió Vamos a matarlo, vamos a asesinarlo y no se chicos, pero me encanta jugar en este servidor porque la velocidad 2 está épica Puedes meterle la opción para poder jugar con la velocidad 2 y la verdad es que está demasiado épico jugar con la velocidad 2 Y chicos, venimos a matar a este hombre, matamos a este segundo hombre, no se mató el primero Matamos al segundo, matamos ahora al primero, lo intentamos, bueno lo sacamos volando iba a decir, lo intentamos sacar volando Lo que vamos a hacer es intentar sacar volando a este otro, lo saco volando por favor joven, joven saquese volando No se salió volando, yo pensé que si chicos, no me vas a sacar volando, lo bueno es que tenía perla de ender chicos Y no vamos a perder la intensidad porque con la perla de ender la verdad es que estamos rotísimos aquí chicos Porque tenemos buena armadura ahorita, lamentablemente no me la puedo poner bien A ver, mucho frenetismo en esta partida chicos, tengo muy poca vida, un corazón y medio voy a tener que salir huyendo Tengo armadura buena en el inventario, lo que tengo que hacer es ponerme en un lugar este safe Lo bueno es que aquí ya nadie me estaba siguiendo y ahora si nos ponemos pechera, nos ponemos botitas Y ahora si a enfrentarnos a las demás personas Compañero del centro que estaba campeando y que estaba arqueando como ratón Lo que tiene que hacer ahora es pelearnos como alto capo Compañero, tiene que... No mentira, medio corazón, me queda medio corazón chicos, no lo puedo creer Voy a tener que geliar como cerdo asqueroso A ver, geliamos y ahora creo que mataron a... No alcanza a ver que pasó ahí, creo que lo mataron Pero a ver, Stipsito, va a tener que morir usted Y vamos a ir por este chico que creo que... Pensé que estaba FK pero no Se mueve muy poquito, se mueve muy repentinamente Nos termina como que queriendo hacer team Dejamos que pase ese quesillo porque lo viene siguiendo el otro compañero Stipsillo Lo matamos, Stips va a salir volando Lo sacamos volando y ahora si falta ese quesillo Quesillo vs quesillo Ya saben chicos que yo soy el verdadero y no tiene que haber uno mas Bueno, si puede haber mas gente con mi skin No se preocupen chicos, los que quieran se lo pueden poner Lo matamos, lo asesinamos Uy, no puedo haber metido combo eh No se que pasa en esta partida chicos, fue muy frenética Nos hicimos 10 kills Bueno, cabe destacar que este texture pack chicos lo usan demasiado Youtubers lo han traído demasiado Youtubers y yo no lo he traído A pesar de que siempre traigo packs de texturas Y que muchos de ustedes apoyan muchísimo los videos con texture packs Se les agradece demasiado chicos Gracias por los likes que dejan Gracias por los comentarios tan bonitos a mi que dejan Compañero Y bueno, este texture pack A ver, aclaro que el rojo es un color que a mi me gusta demasiado en los texture packs Pero en las manzanas no O sea, en las manzanas doradas no Porque pues tendrían que ser doradas ¿verdad? Y terminan siendo negras con rojo Y no me convencen tanto Pero bueno, no quiere decir que sean malas Simplemente a mi parecer no me gustan Señor Goku, esto fue a punto de sacarme volando y no pudo hacerlo Vamos a venirle a este hombre Compañero, bueno, el nos vino mejor dicho Nosotros no le fuimos a el Ahora nosotros vamos a tener crías en la parte del centro Y algo que tiene este servidor chicos Que por cierto pueden entrar al servidor de Latamcraft Para los que quieran entrar Es que en la parte del centro hay cositas épicas Tienes cosas más OP Tienes protección Tienes charnes Etcétera, etcétera Y pues la verdad es que está demasiado épico El pack de texturas viéndolo bien Porque no sé Me gusta demasiado el que esté Ganamos la partida WTF 5 kills chicos No me lo creo A ver, las partidas están siendo rápidas Raras Confusas Pero bueno, como les estaba diciendo En la parte del centro Quienes lleguen a la parte del centro rápido Se pueden chetar demasiado rápido Bueno, venimos con el compañero este Porque posiblemente nos dé buena armadura Porque yo no tengo buena armadura Y el compañero termina huyendo Bueno, no huyendo Pero escondiéndose Yo voy a ir por el otro Porque la verdad es que da un poco de flojera Enfrentarse a la gente Que campeó un poquito Bueno, el compañero que sí Nos ha dejado tremendos pantalones Pensé que nos iba a llegar el otro Que se iba a enfrentar No llegan por la parte de atrás Bueno, nos quieren tirar Pero no me interesa Yo voy a regresar por el campero Porque camperos no debe de haber chicos El que campea morirá a manos de que sí Y que bueno, tampoco nos dejó la gran cosa Pero bueno, vendremos por el señor Goku No sabía que aquí estaba Son Goku 1565 Lo matamos, lo asesinamos Uy, por poquito nos mataba, eh O sea, nos iba a dejar a muy poca vida Pero bueno Tenemos buenas cosas chicos Pero creo que en la parte del centro Ya hay gente Eso quiere decir que hay gente Que se chotó demasiado Y es muy difícil A pesar de que yo vaya full diamante Es sumamente difícil Que yo les mate Porque tienen protección Tienen charnes Y ante protección y charnes Es muy difícil matar a la gente Y si son muy buenas Y si nos damos la misma cantidad de hits Pues peor tantito Miren, les acabo de decir Compañero Chris Va muy bien armado Va con toda la armadura Con protección Y supongo que también Su espada tiene charnes Y yo no tengo la gran cosa Nos vienen como que a ayudar Se agradece demasiado Que no lo siento necesario Pero pues bueno Vamos a ver si hay cosillas por acá Miren, tenemos un casco Con protección 2 Es lo único que nos dejaron Vamos a tapar esta lava Vamos a ir por el compañero Que está en la parte de arriba Porque yo quiero que esos dos Se maten, se asesinen Y yo asesinar al compañero Que está de este lado Compañero, por favor Déjenme sus cosas Déjenme su espada Que alcanzo a ver No, tiene una espada de piedra Pensé que era una espada de diamante Uy, si se hubiera hecho el daño Por caída posiblemente Si se hubiera muerto, eh A ver, Chris Nada más me quiere quitar la kill Lo mato Dime que lo mato, por favor Lo mato No entendí que sucedió, chicos No entendí que fue lo que pasó por ahí Desapareció un joven Chris, por favor Tiene que morir a manos de casillo Porque nos tiene que dejar Esa armadura tan épica Y tan asombrosa Que tiene usted Quedan dos personas Aparte de nosotros Así es que Son estas dos personitas Que están en la parte del centro Yo pensé que quedaba Alguien más Lo bueno es que Nadie campeó en esta partida Digamos que extremamente Porque hay personas Que se la pasaban campeando En esta partida Antes de grabar La verdad que me convenció Está muy bueno Los mapas están muy buenos, chicos Les digo Y lo único Ventaja y desventaja Que te puede ocurrir Aquí en el servidor Es que la gente Te puede campear En la parte del centro Y pueden agarrar las cosas Que están súper OPs Y pues tú que no vas tan OPs Pues se te hace demasiado difícil Como pueden ver, chicos Yo no le quito nada a Chris Es que Chris tiene Muy buena arma Buena armadura Muy buena Todo Muy buena Todo Pero pues no hay que perder la fe, chicos Miren De hecho tiene seis corazones Bueno, ya gelió Tiene siete, ocho No sé si son ocho medios O ocho completos La verdad es que no sé Pero creo que son ocho completos Nueve completos Ahí tiene diez Diez corazoncitos Once No, creo que sí son Nueve mitades Así que tiene cuatro y medio Tiene cuatro Tiene cinco Tiene tres y medio Tiene tres Tiene dos y medio Lo matamos Lo asesinamos No lo puedo creer, chicos Que le hayamos ganado Con su armadura que tenía Y ahora nos vamos a enfrentar Al compañero Mega player Mega play Manco play No sé cómo se llama Marco play No alcanzo a leer bien, chicos Pero bueno Lo matamos Lo asesinamos Y yo ni siquiera me puse La armadura del otro men Buenísima Siguiente mapa, chicos Mapa de ajedrez Doble a toda la partida A todas las personas Que están aquí participando En esta hermosa partida de ajedrez Vamos a ponerles Velocidad 2 Así es que Vamos a rushar esta partida Vamos a ver si se repite la historia No nos llegaba No lo puedo creer De lo rápido que nos quería llegar Quería matarnos Y no pudo De hecho yo también quería matarlo Pero pues no pudo Porque se terminó cayendo Así es que bueno Matamos al primero Matamos a este segundo Y buenísima, chicos Creo que se puede repetir la historia Aunque me las estoy jugando demasiado Al rusharle Este bien tiene pechera Y yo no tengo pechera Uy, no las dejó Lo bueno es que Bueno, no sé si bueno o malo Pero se lagué el compañero Así es que GG Este compañero también va Un poquito bien Pero nosotros llevamos full diamante Así es que compañero Lo siento Pero voy a tener que asesinarlo Pudimos llegar aquí de rapiña, chicos Pero no pudimos llegar Completamente del todo de rapiña Así es que nada más matamos a uno Y vamos a ir por el segundo Bueno, no por el segundo Vamos a ir por el siguiente ¿Qué segundo? Sí, el segundo sí lo matamos Y bueno, compañero A ver, vamos a ver Si lo sacamos volando Lo saco volando Ahí está, buenísima Ahora, compañero Del otro lado ¿En dónde están? Creo que ya de esta parte Ya no hay nadie más que este Que Sisho Que Sisho, por favor, muera Pensé que me iba a sacar volando Pensé que se iba a voltear Nos iba a sacar volando Y miren Este compañero era aprovechado Porque llegó hacia la parte del centro Y automáticamente Agarró las cosas épicas De los cofres Agarró la protección Agarró la charnes Y lo terminamos matando Así es que nosotros también Nos ponemos la protección que tenía La espada con charnes 2 Porque es una espada De diamante con charnes 2, chicos O sea, no es cualquier cosa A ver, compañero Que Sisho Va a sacar No, en dónde tiró la perla ¿Hace dónde la...? Y terminó muriéndose ¡Ey! Otra vez nos hicimos 9 kills Y de hecho Nos pudimos haber hecho las 10 Si nos hubiera caído El primer compañero Eh, no sé Qué pasó con el servidor, chicos Pero termino botándome Bueno, creo que Skyward Lo pusieron de mantenimiento Así es que No sé Creo que voy a tener que ir A otra modalidad La cual es Coliseo Bueno, pues a ver Como principal kit Te dan un kit de iron Y aparte tienes una espadita De diamante Así que está demasiado OP Y voy a bajar Espero que la gente No se haya percatado De que bajé Y de que... Pues de que estoy aquí Porque si no me van a hacer Tremendo focus Bueno, ahí hicimos Tremenda rapiña Matamos a ese jovenazo Jovenazo Oh, jovenazo Lo matamos Lo terminamos Uy, asesinando A ver Aquí hay dos personas peleando Bueno, de hecho había como 3, 4 No sé Pero tenemos que llegar de rapiña Aquí en esta modalidad, chicos Porque el kit PvP O bueno, aquí que se llama Coliseo Es puro de llegar de... Como rapiña Aparte de hacer como... Cleanse Y jugar muy sucio, chicos Para tener bastantes kills Uy, pensé que ese joven me iba a matar A ver, compañero José Hola, ¿cómo está? Podemos hacernos la milésima kill Creo que sí me la hago Creo que sí me la hago Ey, pero este compañero Que se llama Alfonso Nos respetó el PvP, eh Buenísima Nos respetó el PvP Vamos a ver si podemos matarlo Quíntuple Milésima kill No sé si la podemos hacer No Nos terminó matando Buenísima A ver, joven Uy, como que estaba haciendo Demasiado block Y esto, ven, ¿qué hace aquí? Kukenzo Ya Pone Entonces así se juega Es como que nada más Nos estaba expecteando Para ver si así se PvP O no Goku, ¿qué está haciendo por acá? ¿Por qué nos está haciendo team? Y anteriormente nos estaba matando No Dos versus uno Cris, ¿qué está haciendo? No me digan que lo puedo matar Que leamos Lo puedo matar, ¿verdad? Uy, nos ayudó José José le dio un hit Nos ayudó ante un hit Cris, lo terminamos matando Y ahora José Lo siento Pero aunque usted me ayude Yo voy a tener que asesinarlo Voy a tener que matarlo Y voy a tener que combatir Contra usted No Y es que aquí ya llegaron Bastantes personas, chicos No lo puedo creer José, dígame que lo mato Lo maté Me regeneró la vida Ángel No Este men Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Buenísima Vieron que ahí había un campero Y estaba escondidito ahí entre las piedras Lo puedo matar, por favor Dime que lo mato Ahí está buenísima Ahora matamos a Omar Isaac Y por cierto, chicos Se me olvida comentarles todo Respecto al texture pack Díganme, por favor Si les gusta este texture pack Si se lo descargaron Si se lo van a descargar Está buenísimo, chicos Estoy yo combiando Estoy asesinando a todas las personas Gracias a este hermoso texture pack Bueno, no sé si sea gracias Este texture pack o qué Pero sí como que siento más fluido El PvP Como que lo siento más smooth Más bonito Más precioso Y este hombre nos llegó de rapiña No, termino matándonos Pero bueno, ya chicos Espero les haya gustado demasiado Este video Espero hayan disfrutado demasiado Este PvP Estos duelesillos Estos Skywars Este pack de texturas Estuvo muy bueno Me lo habían pedido demasiado Gracias a todas las personas Que me pasaron sus texture packs Sus favoritos Voy a subir dentro de poco La típica serie que tengo De los tres videos Bueno, de los tres packs de texturas Favoritos que tienen ustedes El día de hoy traje este Porque este creo que sí merecía Un video completo Porque muchas personas Me lo habían pedido Pero bueno Sin nada más que decir, chicos Descárguenlo Úsenlo Gracias por haber visto este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!